Oye, aquí lo que se sufre y lo que se goza cuenta como experiencia. El tiempo y lo que sucede en él te lleva al crecimiento. Y han hablado las noticias en la radio y en la tele. Ya pasamos por la prueba y el proceso como duele. Ya reímos, ya lloramos, nos paramos y caminamos. Nos quejamos y nos tratan de parar, pero ahora voy yo. El salvavidas que te saca del ahogo. Te atacaron, te tiraron, te olvidaron, pero ahora voy yo. El utensilio para dar conocimiento, esto es crecimiento. Sigue atento, se supone que nos sigamos en la misma condición. Si él ya nos sanó, así que se supone que las heridas y las huellas piensen que ganaron. Sí, pero no, falta mucho, demasiado, adolorido, atropellado. Por encima te han pasado, pero no te han acabado. Yo le llamo a todo esto el desarrollo y el provecho. Cada logro, las medallas que te ponen en el pecho. Como veterano de la vida, en entrenamiento, en eventos que te hacen decir. Yo me encuentro en crecimiento. He fallado y me equivocado, yo lo reconozco, pero escúchame. Porque yo vivo en crecimiento. Bendecido, también perseguido, esto me ha favorecido. Dale oído, porque tengo crecimiento. Tengo altas y yo tengo bajas y sigo pa'lante porque me propongo a seguir en crecimiento. Cada día sigo mejorando, si yo soy hijo de Dios que tú esperabas. En la vida no se nace preparado. La preparación ha sido cada cosa que ha pasado. Cada bendición y cada lágrima se van uniendo. Enseñándote, catapultándote, prevaleciendo. Y cuando vienes a verlo te aseguro que te has convertido en un ser humano más maduro. Experimentado, sabio, con alta preparación. Equipado, yo le invito a que haga comparación. Con el hijo que era antes, el papá esposo de antes. Ahora nada es como antes porque tú has echado pa'lante. Está bueno, pero vas a estar mejor. Yo te invito a que declares conmigo. Yo me encuentro en crecimiento. He fallado y me equivocado. Yo lo reconozco, pero escúchame. Porque yo vengo en crecimiento. Bendecido, también perseguido, esto me ha favorecido. Dale oído, porque tengo crecimiento. Tengo altas y yo tengo bajas y sigo pa'lante porque me propongo a seguir en crecimiento. Cada día sigo mejorando, si yo soy hijo de Dios que tú esperabas. Cuatro producciones, nueve años que llevo casados. Y dos criaturas, descendencia, parte del legado. Colaboraciones, equivocaciones, bendiciones, tropezones. Y las marcas que he dejado en corazones. Práctica y teoría, un examen cada día. Donde brilla la ignorancia, brilla la sabiduría. Dando como resultado los niveles que yo alcanzo. No descanso porque sé que todavía. Yo me encuentro en crecimiento. He fallado y me equivocado. Yo lo reconozco, pero escúchame. Porque yo vengo en crecimiento. Bendecido, también perseguido, esto me ha favorecido. Dale oído, porque tengo crecimiento. Tengo altas y yo tengo bajas. Y sigo pa'lante porque me probo a seguir en crecimiento. Cada día sigo mejorando, si yo soy hijo de Dios que tú esperabas. Esto es crecimiento. Cada día, cada tema, cada prueba y cada victoria. Cada desierto, cada lágrima y cada tiempo de gloria. El provecho, la madurez y el desarrollo en la vida. No solo como ministro, sino en cada área de tu vida. Son factores que indican cuál ha sido tu crecimiento. Y si pensabas que en la vida ya yo estoy grande, tengo que aclararte que sigo en crecimiento.